VIVEN DIGITAL VIVEN DIGITAL VIVEN DIGITAL VIVEN DIGITAL ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, buenos días. ¿Sonrieron o no? El tema aquí era romper un poquito el hielo y ver cómo es difícil que la gente entre en calor y que entre en confianza con uno. Coca-Cola creo que es un buen ejemplo, con los que tengan las diferencias con ellos, de cómo empezamos a conectar emociones. Más que entregar un producto, empezamos a conectar emociones y empezamos a crear estrategias en las cuales tratamos en algún momento de transmitir ese tipo de mensajes. Felicidad, sonreír, la gente al principio es como todo asustado y yo estoy más porque... No, es eso. Aquí pasa lo mismo, aquí todo el mundo está como con cara y yo estoy más asustado que ustedes, pero pasa eso. Listo, entonces vamos a hablar un poquito de estrategia en redes sociales. Más allá de la presencia de marca y comunicar es contar historias. Acabamos de ver la primera. Entonces, por eso les digo, vamos a ver qué viene con el tema de ese 2014. ¿Listo? Me dijeron, hable de estrategias. ¿Qué estrategias? Pues le dame la mano con confianza, pues. Yo también quisiera saber eso, mente Anoso. Y yo quisiera... No. Es la misma agencia a nivel mundial. ¿Listo? Y lo que... Hola. No sé todavía, pero creo que mantienen la misma agencia hace muchos años. Y tratan de mantener una línea y ellos después de hace mucho tiempo dijeron, debemos vender producto. Y el producto se vende solo, o sea, transmitamos otro tipo de mensaje. ¿Listo? ¿Y por qué son tan buenos encarretadores? ¿Qué entienden por estrategia? Para que comencemos esto y empecemos a meternos en el cuento. ¿Cómo? Listo, ¿qué más? Camino a seguir. ¿Quién tenemos por estrategia? Pautas. Listo. Medidas. Realmente la estrategia, yo la defino simple, es una ruta de trabajo en la cual evidencio y plasmo las acciones a realizar. O sea, es mi norte, es mi mapa de trabajos. ¿Cómo yo voy a empezar a pensar que mi producto o servicio marca va a tener una ejecución, en este caso, en espacios digitales? ¿Cierto? Pero no dejemos de pensar que los espacios digitales son aquella única posibilidad de trabajo. Aquí ya empezamos un poquito después a pensar en el tema de medios tradicionales, pero a lo que nos atañe es medios digitales. ¿Pero dónde cogemos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces yo, listo, una estrategia digital. ¿Y qué es una estrategia digital? Aquí viene un punto muy interesante y es, nosotros hacemos estrategias digitales de contenidos o realmente estrategias digitales. Hay una mezcla muy, 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 digamos una línea muy chiquitica que cruza. ¿Qué es contenido o qué es estrategia? ¿Listo? Y confunden mucho la gente que una estrategia de contenidos es una estrategia digital. La estrategia de contenidos, como le dicen, es un plan de contenidos que hace parte de toda esta engranación de estrategia. Entonces, ahí yo rompo con lo primero y no tenemos estrategias de contenidos. Tenemos unos buenos planes de contenidos que nos soportan, que están soportados de una buena estrategia. ¿Listo? Para que empecemos a desmitificar algunas cositas. ¿Y por dónde empiezo? CED 2014, ¿listo? O pues que el taller es con eso. CED 2014. Ya tengo la idea. Tengo el proyecto, el plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo empezamos? Resulta que para poder empezar hay que empezar a entender un mercado. ¿Dónde estamos posicionados? ¿Dónde estamos manejándonos? ¿Dónde nos estamos moviendo? ¿En este momento nos estamos moviendo con qué? Comunidades digitales. Nos estamos moviendo con proyectos digitales. Proyectos de inclusión social. Y cómo a través de los canales digitales estamos tratando de promover y difundir como todo este cuenta. Entonces, ahí nuestro primer trabajo es identificar el mercado. ¿Ese mercado cómo está? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Listo? Y una forma de que nosotros identificamos el mercado a la vez, identificamos la competencia. Contame. Pero también, en 2014 queremos que tenemos el sabor en el mercado especial. Vamos a ampliar. ¿Qué querríamos? Bueno, ahí es muy chévere la cosa. Y es, el ejercicio, aquí simplemente, yo lo puse, yo no sé si Víctor me va a regañar o Isa, pero yo me quise empezar a pensar en 2014 ya. O sea, ya esto se está acabando y queremos empezar el otro. Y es, pensemos, ¿qué viene? ¿Medellín? Ah, 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 vamos para San Andrés, listo. Entonces, empecemos a pensar, por eso el ejercicio, vamos a pensar, identifiquemos el mercado. ¿Qué pasó en 2013? ¿Qué pasó en 2012? ¿Y cómo estamos viendo en 2014? Entonces, identificamos el mercado y miremos cuáles son las competencias que tenemos en este momento. Y no la competencia es el próximo evento, no. ¿Qué competencias reales estamos encontrando en este evento que nos pueden servir para empezar a planificar? Y en esa planificación de competencia vamos a encontrar oportunidades. ¿Y las oportunidades qué son? Todas las etapas de mejoramiento, cómo empezamos los procesos, no solamente a mejorarlos, sino a transformarlos. No creo que haya un mejoramiento continuo, sino una transformación de las cosas que estamos haciendo bien y cómo las cosas que en algún momento fallaron o que no están tan lógicas o tan claras, las podemos empezar a poner a favor de nosotros. Son tres puntos que uno dice, no, pues que sí, yo eso lo sé. Y uno va a ver en la estrategia y no está un análisis de mercado, no saben quién es la competencia. Entonces, si no sabemos cómo es la competencia y cómo la estamos interpretando, difícilmente vamos a empezar a atrasar ese plan de trabajo. ¿Listo? Ahí sale una palabra que es clave y que esta sí que sufrimos todos al momento de trabajarla. Planeación. ¿Quiénes no han sufrido con un tema de planeación? Que uno encuentra unas marcas que, no, es que nosotros ya estamos súper bien, mostrame tu planeación. Bueno, muchachos, entonces el tema de planeación. ¿Planear qué es? O sea, realmente qué es planear. Me permite que organizar el universo de trabajo, definir mis herramientas y materializar la información obtenida. Y es sentar cabeza y bajarlo de la nube. Y decir, vea, esto es lo que vamos a hacer, así lo vamos a hacer y para allá vamos. Entonces, yo pienso, ah, aquí ya tengo mi primer reto, ¿cuál es? Voy a empezar a planear qué hace el CEDE 2014 y qué tengo para hacerlo. Ya sé cómo está el entorno, ya sé cómo está la competencia y ya sé qué tengo que mejorar. Entonces, empiezo a escribirlo. ¿Y escribir lo qué es? Empezar una cosa que es muy simple y que nos falla a todos. Y es, empiécelo pues a poner bonito. No empiezo a decir lo que sí es que el próximo evento va a ser muy bacano. No, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son sus audiencias? ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué lengua vamos a utilizar? ¿Cuál es la identidad de la marca que vamos a tener? Esto lo tocamos mucho y es el tema de, pues, en inglés. Yo todavía no lo hablo que el brand personality, ¿no? La identidad de marco, la marca o la personalidad de marca. El tiempo y el alcance. La medición, fundamental. Ahorita Carlos nos contaba, pues, hablamos un poquitico de todo el tema de medir. Si no lo podemos medir, si no lo podemos cuantificar, difícilmente lo vamos a poder demostrar. Entonces, ahí, digamos, conectamos como cositas, en este caso, con herramientas como Facebook. Y cuál va a ser nuestro equipo de trabajo. Pero, ojo, no se salgan de que los objetivos digitales no pueden, o todo este, digamos, este listado no se puede desligar a lo que es la estrategia de la empresa. O sea, ustedes tienen que conectarse con la estrategia de la empresa. Si la empresa, voy a poner un ejemplo así, un poco particular, si la estrategia, la empresa quiere vender, usted no puede ir en contra tampoco de esa venta. Pero, ¿cómo transformar la venta en cosas que no te inciten, como, hey, hey, vendeme, vendeme, vendeme? No. Entonces, hay que conectarse con la empresa. Hay que siempre estar alineados. Y los objetivos tienen que ser smart, tienen que ser simples y tienen que ser medibles. Por favor, yo le hago mucho hincapié cuando trabajamos el tema de objetivos digitales. Míralos, alcáncelos. Si no, replantee. Vuelve y empiece, es que la ruta de trabajo no es una, digamos, algo incondicionante. ¿Listo? Organicemos la casa y alineamos a la empresa. Aquí voy a traer un videíto, es viejito, pero me encanta porque el mensaje es muy claro. Y podemos capturar como todo este esquema. Si alguien lo ha visto, pues me cuenta. Es muy famoso. Ah, bueno, no hay audio por el momento. Es una escena de La vida es bella, Guido, que está haciendo el mesero. Pero pues, sin estar aquí. No, pero tú la has resuelto en cinco minutos y yo tardé en ocho días. No, no me lo creo. Sí, la oscuridad. Oh, eres un genio. Más soy grande y menos me des. Solución, la oscuridad bellísima. ¿Inventa usted esta adivinanza, doctor? No, pero tú la has resuelto en cinco minutos y yo tardé ocho días. La oscuridad. Aquí tiene, salmón, ensalada y una copa de vino blanco. A ver si resuelves esta, Guido. Con su permiso, me toca a mí. Me la enseñó mi padre cuando yo era un niño. Blancanieves empieza a cenar con los enanitos. Lo que le servirá a continuación es lo mismo que tardará en hacerlo. Es nevigen, nevenden, sieven, zvergen. Es muy refinado. Lo quiero resolver ahora mismo. Primero, ¿cómo? Se le enfriará. El tiempo apremia, es demasiado tarde. Pero, hombre, ensalada, salmón, vino blanco, es ligero. Blancanieves, come con los enanitos. Guido. Sí. ¿La cocina está cerrada? Ya no queda nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio. ¿Le apetece cenar? La cocina está cerrada. Lástima. Te habría dado una buena propina. Queda abierta la cocina. Pues como empezamos a vender el mercado y la audiencia, ¿listo? Y los objetivos que empezamos a atrasar. Gracias. Es muy instructivo. Doctor, ¿de verdad no va a comer nada? No, no. Aprovecho y conozco lo que está pasando. Lo siento. Buenas noches. La situación a mi favor. Ya sé que la cocina está cerrada. Quizás alguna cosa fría. Lo que encuentre. Aquí todo es de primera. Escoja usted. Algo ligero. Muy bien, pues tenemos carne. Un buen bistec braseado, o bien cordero, riñones, hígado frito y rebozado. O si no, pescado. Pescado, pescado. Bien, pues tenemos un rodaballo, algo grasiento, o bacalao bañado en salsa al gran marnier. Si no, un salmón magro y... Un salmón, perfecto. ¿Guarnición? ¿Hay guarnición? Por supuesto. Tenemos setas muy, muy fritas. O puré de patatas mantecosas a la mantequilla de Nancy con bechamel esponjoso. ¿No tendría un poco de ensaladita ligera, ligera? Si no, nada. ¿Una ensaladita ligera? Vaya, porque las setas muy, muy fritas eran de verdad excepcionales. O sea que pondremos una ensalada ligera, salmón magro y una copita de vino blanco. Perfecto. Lo más rápido posible, por favor. Claro, lo que pueda. Aquí está. Realmente es como empezamos a interpretar las audiencias. Cómo conocemos el entorno y cómo aprovechamos las oportunidades. O sea, es simple. O sea, es que tenemos que tener una buena lectura de las cosas. Eso puede que no aplique lo digital, pero una estrategia sigue siendo estrategia. En entornos offline y en entornos online. ¿Listo? Entonces, me encanta el ejemplo y lo utilizo cada vez que doy charlas. Y es perfecto, pues porque creo que es muy simple y es muy disiente. Bueno, y ya que tenemos todos, ¿qué hacemos? Realmente, un telestructura. O sea, ya hizo el previo, ya estudió, ya montó la planeación. Ya tiene la planeación, ya sabe para dónde va, monta la estructura y empiece a llenarla de contenidos. Porque si no, volvemos a lo mismo, nos vamos a quedar en la demagogia. Entonces, hablamos y hablamos y hablamos y cuando vas a empezar la ejecución, no tienes nada. Entonces, ahí es el primer llamado, por favor, todo por escrito. Todo, 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 todo. Y salen unos resultados. Realmente, hay que salir los resultados, que es lo que se llama el carrito de compra. Entonces, uno sale como un loco desmesurado. Listo, entonces ya tenemos los canales y ya sé para dónde voy y tengo los contenidos y ya sé qué voy a publicar. Y entonces, las horas de mejor publicación y todo eso. Calma. Tenemos las audiencias. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Pauta también. Tenemos aquí la pauta, ya aquí con Carlos en Facebook. Creo que Carlos nos ayuda. ¿Cuál es la personalidad? Las alianzas. Puse esta palabra con asterisco de influenciadores. Yo la revalúo mucho. Todavía yo creo que influenciadores no, sino que creo que como Carlos ahorita lo hablaba, hay gente muy activa y gente que se vuelve referente para temas muy puntuales. Pero no es que sean los más influenciadores. Listo. Entonces, hay un tema que empezamos a bajarnos de la nube. Porque a los que llaman tanto influenciadores son los que se dicen son los magos, ¿cierto? Y los expertos y los gurús. Entonces, aterricémoslos. No sé, meteré de cuento. Ni siquiera de un paisa. Entonces, no se les metes. Entonces, etcétera, todas las cosas que pasan. ¿Listo? Entonces, en serio, bajémonos un poquito. Entonces, ya tenemos el carrito de compras y salimos desmesurados a montar. Calma. Recuerden que hay que tener una estructura y empezar a hacer cosas. Yo aquí, este es un slide que a mí no me gusta mostrar mucho. Ay, se me fue. Es este. Y es una carta de muchas cosas, pero es muy importante. Hablamos de una planeación. Hablamos de unos protocolos. ¿Quién conoce protocolos? Por ejemplo, hoy tenemos un protocolo de crisis para algunas cosas, ¿cierto? ¿Quién ha hecho protocolos de crisis? Ante la mano, con confianza. ¿Quién los ha hecho? ¿Y quién los ha ejecutado? Real. Dos personas, tres. Pablo también. Más o menos. Importantísimo, ¿no? Protocolos. Cuando algo falla, ¿qué hago? ¿Cómo? Túnel verde en Medellín. Sí que se sufrió con ese tema. Pues si ojalá pudiéramos la oportunidad que nos contara ahorita un poquitico del tema. Super ché. Protocolos de crisis, por favor. O sea, no vayan a salir nunca sin pensar todos los posibles escenarios en los que puede fallar. Porque cuando tú pensas todos los escenarios en los que vas a fallar, tienes cómo reaccionar. Y la reacción tiene que ser rápida, tiene que ser inmediata y tiene que ser que te crean. Entonces, esos protocolos de crisis, por favor, se los pido. Acuérdense de mí aquí. No salgan sin ellos. Entonces, construimos el plan personality, montamos el playbook. Aquí en el playbook, hago un poquito de hincapié. Y es, ¿se acuerda que ahorita hablamos de estrategia de contenidos? No es estrategia, sino es plan de contenidos. El plan de contenidos es un buen playbook. Y el buen playbook me va a decir, ¿qué debo decir? Pues, ¿de qué voy a hablar? ¿Sobre qué voy a hablar? ¿De qué no voy a hablar? Ejemplo. No voy a hablar de una marca que venda productos de belleza. No voy a hablar en ningún momento de religión. ¿Viste? Porque sale el core de ellos. Entonces, yo tengo que tener claro que en ningún momento voy a hablar de religión. O que en ningún momento voy a hablar de fútbol. Entonces, pilas, que el playbook es muy importante. Ese plan de contenidos es muy importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué digo? ¿De qué hablo? ¿Y de qué no hablo? Y cuando una marca se sale de ese esquema, es donde empieza a decir, como, hey, aquí pasó algo. ¿Viste? Entonces, pilas con eso. Crear las listas de trabajo para medios sociales. Pues, lo digo, influenciadores, medios y empresas. O sea, segmente bien su público. ¿A quién le va a contar el cuento y cómo se lo va a contar? ¿Listo? Activación de legitimadores e influenciadores. Esto puede apoyar sobre todo en temas de estrategia, en algunas acciones puntuales. Acciones de concurso y activaciones de marca. Eso me parece una nota. Y ahorita que lo reforzamos un poquitico con Carlos, y es, bueno, las actividades y los concursos son importantes porque me va a activar. Y eso a punto de pauta también lo obtenemos. O sea, bájense un poquito de la nube de hacer concursos en el muro, concursos de like. Pues, o sea, busquen plataformas gratuitas. Hay tabs, hay apps que nos permiten eso. O sea, no hay nada más que una marca pidiendo likes, pues, en un post. Pues, no sé a quién les pase. Y si hiero sus efectivas, es que pena. Pero, en serio, seamos un poquitico, yo creo que más profesionales en eso. Tabs gratis hay las que quieran, gratuitas. Utilícenlas. O sea, Facebook o las otras plataformas las tienen, se las dan. Busquemos un poquitico, pues, a la búsqueda. O si no, desarrollémoslas. Pero ahí tenemos una mejor... Y es más creíble, pues, uno tener una buena tab para eso. Bueno, desarrollo especial, hablamos de las tabs y las apps. Háganlas, haganlas bien bacanas. Que la gente se meta en el cuento. Exactamente. Si le metemos ahí la frasecita, es prohibidísimo. Entonces, evite... Y las marcas, lo siguen, entonces, evitémonos esos problemas. O sea, sean limpias en su estrategia, en su plan de acciones. Descubrimientos de eventos, en este momento, lo estamos haciendo. Todos están en CD 2013. No sé si están pensando en CD 2014. Acuerden que les voy a dejar un taller. Ya han empezado los objetivos digitales para el 2014. En serio, muchachos. Víctor, me iba a que les pusiera tarea. Un look and feel de los medios sociales. O sea, nada sale sin diseño. Nada sale sin unas buenas piezas. Las piezas comunican y más en medios sociales. O sea, piense cada medio. O sea, cada medio tiene su estructura y cada medio tiene su visual. O sea, no todo lo que yo pueda montar para Facebook, o para Twitter, o para YouTube, o para Pinterest, etcétera, etcétera. Se me va a ver bien en el otro lado. Adapte. Cree cosas diferentes. O sea, puede ser la misma imagen, pero cámbiale cositas. Ahí somos un poquito de recursos, porque nos volvemos y no en el copy-paste. Es muy bonito. Entonces, esos manes están todos. Tienen 50 canales y dicen lo mismo. Y pasa mucho. Y pasa mucho. Qué pena. Yo soy muy crítico en esas cosas. Moneticemos los canales sociales. Es de los temas con métricas, de los temas donde yo más profundizo. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo transformamos en el ROI? El famoso ROI. ¿Cómo vamos a volver esto en medición? ¿Alguien ha tenido la experiencia de cómo ha llevado a monetizar su estrategia? Sin pena. Sin pena. Yo solo. O sea, ¿alguien ha logrado monetizar su estrategia? Pero sin pena, en serio. Porque si a mí me preocupa esta parte de aquí, es donde yo paro un poquitico. O sea, ¿qué estamos haciendo para medir? ¿Y qué estamos haciendo para que ese ROI y que nos crean a nosotros que las estrategias de medios sociales sí son válidas? ¿Cómo le estamos demostrando a nuestros directores, jefes, gerentes, presidentes, que este cuento es de verdad? ¿Se han puesto en la tarea? Bueno, y lo hablamos de San Carlos. Y tienes mil, y esos 700 nuevos, ¿qué están haciendo para consumir tu producto? O sea, aparte de que sumes, pues, sume mil. Muy fácil, claro. Ahí el tema de cómo lo estoy llevando a escenarios offline, el uno a uno. Yo estoy feliz con ese uno a uno. A mí me echa mucha cantareta. Pero usted con ese uno a uno, sí, el uno a uno. Realmente, ¿cómo lo estoy trayendo? Y ese uno a uno, ¿qué estoy haciendo con ellos? Y ahí viene otro cuento muy chévere, que es el tema de CRM. Pero eso es otro cuento en otro taller que me invité, Issa, para dar. El tema de CRM. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las personas que logramos captar, que consumieron? Y, ¿lo solté? Que sigo hablando con ellos. Pilas, que, ojo que es muy importante. O sea, les eché el cuento. Me compraron, me consumieron y de todo. Y después les dije, bueno, next. ¿El que sigue? Ojo. Ojo con esa gente. Eso es el real suyo. Ahí no vale ni likes, ni crecimiento, ni el talking about, ni lo que ustedes quieran. El escenario real es el uno a uno. Y después que usted lo deja de consentir o deja de hablar con él, él en el offline se va a quejar y se lo va a manifestar en el online. Y usted no tiene protocolos de crisis y se lo llevó el carajo. Porque no hay nada más peor que un cliente descontento en redes sociales o con Twitter. ¡Ay, María! Peor que un troll. No hay nada peor que un troll. Entonces, conozca a sus troles. Sus troles, contigo ya que son clientes suyos. Y se los dejó tirados. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Listo. ¿Cómo vamos? Bien. Pregúntalos. Los veo como tan callados que me estoy preocupando. Hola. Ahorita que tú hablabas de monetización de canales sociales, pensaba un poco en quienes trabajamos en estos procesos sociales. Finalmente, lograr lo que queremos y es generar reflexión y participación y construcción de proyectos en comunidades. Y a veces nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de Cali, que usamos las redes para motivar y reflexionar en una idea, que invitamos a eventos para construcción colectiva y movilización, y la gente de pronto no va, aunque ha estado muy activa desde lo virtual. Entonces, para nosotros es importante una ganancia también ya en la acción concreta de interacción que se inicia como reflexión en las redes virtuales, pero que tiene que concretarse. Y ahí yo creo que hay que capitalizar todos esos esfuerzos de redes en que finalmente, pues no es plata lo que queremos, es que queremos conciencia social y construcción colectiva. Súper, te voy a poner dos ejemplos puntuales, pero no voy a andar en ellos. Telemedicín con Pablo lo hacen muy bien, en Telemedicín lo hacen bien, o sea, invitan, llaman desde lo digital y las convocatorias son muy buenas. A la gente, sí o no Pablo, la gente cuenta, o sea, la gente va y se activa. Es que no es solamente que me compren, es que vayan y partiven las cosas. Y otro es la policía, o sea, la policía hace cosas y la gente va, o sea, es participación ciudadana. Entonces, ahí está el real retorno, o sea, no todo es plata. Hay veces un tema de corazón, ¿listo? El tema de los marques, otra charla que podemos dar. Voy a acelerar acá porque yo creo que me voy a quedar sin tiempo. Contame. Dime, dale. Me voy a quedar sin tiempo, pero hágale, aquí voy montando, hablamos un poquitico mientras te llega el micrófono. Hablamos, yo siempre hablo, antes de que para la marca, es, la marca se para en la mitad y dice, ¿yo qué quiero hacer? Un 180 o un 360. Si pensamos en digital, pensemos en un 180 grados, es, de aquí para allá, hacia allá, que miro. Entonces, 180 grados, digital, o sea, hagamos un digital de 360. Pues, qué pena, el digital de 360, no, usted no puede volverse, usted tiene que pasar allá. Hagamos un 360 cuando integro, lo online y lo offline. Que es uno de los cuentos que también meten y no, no hay 360 digital, hay un 360 integral. Ahora sí, pregunta, compa, hágale para que sigamos. Ahora sí, bueno, ustedes están, tanto la conferencia pronto anterior como la tuya, de pronto están enfocadas desde el punto de vista del ejecutor de la estrategia, o sea, del community manager o de la estrategia digital. Viendo desde el punto de vista del empresario, del microempresario, más específicamente, cuando ve uno la diapositiva anterior, uno sabe que tiene que hacer todas esas actividades. Pero si uno empieza a tirarle número a cada una de esas, de esas actividades, si quiere realizarla de una manera profesional y eficiente con alguien que realmente tenga el conocimiento, se va bastante lejos, o sea, y no se baja de un Coca-Cola o de una marca grande para poderla llevar a cabo de una buena manera. Uno puede realizarlo, o sea, yo sento el cuento de que uno lo puede realizar de una manera particular y llevando a cabo cierto tipo de herramientas, pero si uno quiere realizarlo y sacarle el jugo a las redes sociales de una manera óptima, es bastante costoso. O sea, entonces, mi pregunta es, ¿se vuelve inexequible para microempresarios una estrategia digital realmente? No, no. O sea, ahí desvirtúo el tema. Por eso vuelvo y te digo. Bájense el tema de los gurús y de los expertos. Hay estrategias digitales asequibles. Una buena agencia, una buena empresa, entiende al cliente y le da soluciones. Y no tienen que ser muy costosas. Pueden ser por fases de trabajo, venga, empecemos a implementar. Y en la medida que vamos evolucionando, vamos metiendo y vas invirtiendo. Tampoco puede ser gratis, porque tampoco son precios exorbitados. ¿Listo? Eso depende de quién te lo venda. Y depende de la credibilidad y la apuesta que vos querés hacer. Si querés ahorita hablar un poquitico de eso y te explico como más en profundidad, de pronto cómo funciona el modelo. ¿Listo? Para que podamos decir, pero bájate de la nube. O sea, sí hay estrategias digitales, tanto para pymes, microempresarios y grandes empresas. ¿Listo? Esto es un modelito, lo voy a apagar rápido. Es como lo que hablábamos, 180 y 360. Desde lo offline, desde lo online al offline. Tenemos aliados estratégicos y tenemos legitimadores que nos entran a apoyar el proceso. Pauta en ambos sitios. Desde lo offline generamos noticias que se pueden volver virales en medios sociales o en mundo digital. Y desde el mundo digital generamos información que podemos generar, volver en free press, al mundo offline. ¿Listo? Es un modelito básico. Yo utilizo mucho como para ilustrar un poquitico esto. Voy a pasar ahorita, se los paso, porque me voy a quedar sin tiempo y les quiero mostrar algo. Entonces, ¿qué? Contamos historias. ¿Te hemos contado historias? Yo le voy a contar historias. Y ya venimos contando varias. Hay un tema que se llama transmedia. Realmente hablamos de historias, no de herramientas. Y decimos, si el contenido es el rey, la reina de la conversación. Y entender que la reina de la conversación es que en los contenidos transmedia o en las estrategias, en las narrativas transmedia es cómo utilizo todos los canales posibles para contar la historia. Y la historia, cómo la empiezo a hacer unas migas de pan. Y de punto a punto voy contando cosas diferentes que me conectan. Por eso, cuando hacemos un copy-paste, los que hacen copy-paste en las cuentas, nunca han encontrado narrativas transmedia. Se vuelve plano, lineal, por más que tenga 3.000 canales. La narrativa transmedia es eso. Contemos de a poquito, pero en diferentes canales. Y conectemos. Conectar genera tráfico, genera nuevos fans, genera más interacción, genera más reproducciones, genera más tráfico al sitio web. Entonces, esa narrativa transmedia es muy importante. Y por ahí podemos profundizar más. Pero quiero mostrarles realmente videos de estrategias. Es una historia que nos llegó en otros. Un ejemplo. Y es, muchachos, ¿qué historia contamos para celebrar los señales del Hospital San Vicente Fundación en Medellín? Nos llegó eso. La reacción de todo el equipo fue esta. ¿Hay buena madre, jefe? ¿Para cuándo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tiempo? ¿Costos? Pero la idea, ¿qué tal? Empezamos a votar y a votar, a votar, hasta que un punto uno se bloquea. Y dice, ¡ay, juepuch! No, 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 no. Pero después de ese bloqueo, lo que salió, dijimos, vamos a montar una estrategia digital o un plan de acciones, hospitalmente de San Vicente Fundación en Medellín, y no tengo audio. Sí, porfa. Necesito audio para esto, un segundito. Y le montamos un plan de acción que contenía contenidos digitales, que contenía sitios web, micrositos o una landing, y que tenía una activación en redes sociales. Y juntamos dos agencias que estaban manejando el tema de San Vicente, una desde la parte de redes sociales y otra desde la estrategia digital macro. Y tuvimos como resultado esto, que se transformó en otro tipo de piezas. Si van a llorar, pueden. ¿Cómo es breve el diccionario para definir quién eres? Te quiero no es te amo, te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado, con el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo en el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final. Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría, día tras día. Estamos celebrando 100 años del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Son 100 años de solidaridad. Esto lo hemos logrado porque el hospital va de la mano de Dios. Creo que el hospital supera todas las posibilidades de una comunidad en sus necesidades de salud. Nuestros avances médicos en este siglo han sido reconocidos en el país y en el mundo. En el hospital encontramos una atención más humana. Ir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final. Volverme despertar con tu sonrisa es mi alegría, día tras día. Pueden contar siempre con lo mejor de nosotros. Estamos aquí gracias a ustedes. Nos llevamos siempre en el corazón. Sigan con esa bonita labor y felices 100 años. Un hospital para la vida. Que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto. Bueno, le voy a parar ahí un segundito porque me van a quitar el tiempo, pero es una muestra de lo que se hizo para el hospital San Vicente de Fundación. Pues a mí todavía se me eriza la piel. La verdad, porque toca. Contamos historias a través de personas que vi en el hospital, a través de personas que están haciendo el servicio a la comunidad. Entonces, mira qué tan bacano es eso. Lo transformamos en una landing page. Montamos el video. El video solamente lo podía ver gente de Colombia. Era uno de los problemas. ¿Por qué? Porque Universal, por el tema de derechos de autor de la canción, no permitía. No permitía. Se dio los derechos de autor. Al hospital no permitía que lo visualizara en otra parte por derechos de autor y comercialización. Entonces, solamente lo bloqueamos a través de IPs. Para Colombia solamente. Lo conectamos con Facebook y Twitter. Y teníamos los timelines de cada uno de ellos. Y íbamos comentando. Es una forma de generar viralidad y de generar interacción hacia una pieza. Entonces, montamos una estrategia basada en una pieza audiovisual. Y conociendo a las audiencias y todo eso. ¿Listo? Bueno, aquí hay una segunda historia que nos llegó y que yo creo que ya con esto vamos terminando. En Beijing hicimos algo que llamó la no violencia. La no violencia es un tema mundial. Y nos llegó un evento con la alcaldía y dijimos, tenemos que hacer algo muy emotivo. La reacción y cuánto tiempo tenemos. O sea, es que volvemos a lo mismo. Pero la idea es, ¿qué tal si regalamos palabras y contagiamos a la gente? Algo muy parecido con lo de Coca-Cola. Contagiamos a la gente. Y salió esta pieza. También pueden sacar el pañuelito. A mí me gusta también, es muy bonito. Una más fábrica de palabras. Sé que Pablo lo recuerda. O anda también. Solo el amor delicado y mortal. Solo el amor verdadero. Solo el amor que es eterno y fugaz. Solo el amor es primero. Les voy contando y es como a través de palabras empezamos a generar un tema de reacciones y compartamos hacia la comunidad historia real. Qué bueno sería arriesgar el pulmón por perseguir aguacero. La idea era que cada quien regalara una palabra y a la que se la regalara tenía que ejecutar esa acción. Juntos escribimos nuestra historia. Entonces mira, empezaban allí a generar cositas. Y en tiempo real iban subiendo las imágenes de lo que iban pasando. O sea, eso se hizo una activación real. Ya malgastré lo que trajome el chor. Ya estrangulé el monedero. Solo el amor que es eterno y fugaz. Solo el amor es primero. Esto se hizo en Medellín en tiempo real y utilizamos escenarios online y offline. Regamos el video y después de regalar el video empezamos a regalar las palabras en Medellín. Y la gente en tiempo real iba entregándolas e nos iba mandando las fotos o las posteaban en la fanpage. Resultados, bacanos. Se subió una población que era un nicho muy reducido, casi a 3 mil fans en menos de un mes. Pero fans reales, que interactuaban reales. Ahí el Tokinado se subió, chévere. Pero lo importante era que siempre se concentrara en información. Con ese mismo evento y con esas mismas activaciones logramos hacer tendencia en Colombia con el concierto de Rubén Blas de Mayo por la Vida. Más de 5 mil reproducciones, más de 2 millones de visitas al sitio web. Entonces, ¿cómo esto realmente sí hace las cosas? O sea, estrategias que cuentan historias logran hacer cosas reales. Usted tiene el árbol. Construya su red pensando en la conversación, no en el canal. La conversación como reina, por encima del canal. Generé contenido transmedia en su estrategia. Conecte personas, ya vamos a acabar marcas en las historias. Con eso terminamos. Y esto es, para mí, una de las campañas más exitosas que ha tenido la marca Coca-Cola. Pero póngale mucha atención por favor. Qué pena está en inglés. Es estresante, es tensa. Parece que no está mejorando y está mejorando. Es solo que hemos estado separando. Se reunieron. Creo que toda la guerra se va a ir. La guerra se va a ir en el medio de los dos países. Me aprecia que tenemos este vecino que no podemos ir a visitar. Los quiero mucho. La relación entre India y Pakistán es una que... Sí, ya les mandaría esto. Aquí seguiría un videito que cerramos y nada. Y que listo. Que gracias. Las preguntas vía Twitter. Vía Twitter, recuerden. Piensen por favor el CD 2014. Los que quieran hacer el ejercicio conmigo, mándenme a la isa el correo. jsgris arroba gmail punto com. Pensemos juntos CD 2014 de una vez. En un hashtag. En un hashtag. Ah, excelente. Isa, sí vio. Medellín el próximo CD. Ja, ja, ja.